Se junta aquí mucho conocimiento que después es la forma que tenemos de comprender Jerez y de comunicarlo. Justamente por la potencia que tienen los vinos de Jerez y la proyección y creo que hace falta un foro interno que ayude sobre todo a promocionarlos y a poner en valor la validez de los mismos.